¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto que estén otra vez aquí conmigo acompañándome en mi cocina y pues otra de mis recetas también, pues agárrense porque les voy y pues ojalá les guste, en esta ocasión les voy a hacer una, es súper simple y bien rapidísimo, allá en México son muy famosas las tortas holgadas, acá también hay en California, pero no sé si en otros países donde me esté mirando o en otros estados aquí en Estados Unidos, verdad, están acá también, pero lo que es aquí, aquí en California, en Chicago y en Texas hay mucho negocio de tortas holgadas, pues aquí en California, aquí en la área donde yo vivo en Long Beach, a donde quiera vender tortas holgadas, ya son típicas de Jalisco, México, ahí en Guadalajara, por ser lo típico y pues yo nos trae la costumbre también porque ya porque han comido una torta holgada y pues quiero enseñar cómo, cómo este proceso para, para preparar una y que lleva y nomás les quiero decir que yo ya aventajeé a cocer la carne de puerco porque es, pues se lleva algo como carnitas, nomás que saberlas hacer bien, pues si no las saben hacer, pues las pueden comprar, si están aquí en Estados Unidos o allá en México, ustedes saben, verdad, porque donde quiera venden carnitas y pues vengan, verdad, como les voy a enseñar, como les dije, hay que preparar todo porque si no preparas todo y quieres hacer, me voy a enseñar tu video, te voy a llevar muchísimo tiempo, así que si quieres seguir aventajando, puedes poner a cocer frijoles y yo aquí los tengo ya frititos y ya, pues ya preparados, los cocí como por dos horas y los freí con un poco de aceite de este oliva y ya están aquí fritos aquí para, para embarárselos aquí al, verdad, aquí al pan, verdad que tengo el pan, hay diferentes tipos de pan, pero tratan de usar siempre el más ahorradito, para que tenga un sonido bueno, verdad, para que, verdad, pues así es como va la torta horrada con un pan bien tostadito y como les dije aquí tengo ya la carne de puerco, verdad, aquí están las carnitas y ya bien coceditas también y bien preparadas y también así solas o como se las quieren comer en un taco, verdad, como quieran en un burrito, verdad, están súper deliciosas las carnitas, pues yo la voy a usar en esta ocasión para mi torta horrada y la salsa también es súper importante porque se llama torta horrada porque va horrada en chile, ya supuestamente se le pusieron porque torta horrada porque va sumergida en el chile, bien de, verdad, hay unas tortas que están súper picosas y otras medianas y unas que no pican, pero debe estar un poco picosa para que la disfrutes bien y siempre va acompañada con cebollita, cebolla morada y un poco de orégano y limón y ya tengo yo aquí como no ahora que la preparé para que se sazone un poquito, pero no esté tan fuerte y pues el chile, nomás les quiero decir, es chile de árbol, un ajo y unos dos tomates rojos, verdad, lo ponen en el vidrio y ya lo muelen y lo fríen un poquito, unos cinco minutos y pero depende de ustedes, verdad, lo que quieran comer de picosa, ustedes lo pueden agregar el chile que ustedes quieran, esta ocasión yo le hice un poco picosa porque aquí en la casa comemos mucho chile, y pues vamos a preparar lo principal para la torta horrada, todos llevan frijolitos y yo en esta ocasión pues no, no pude comprar el aguacate porque andaba deprisa pero, pero también si le quieren agregar un poco de aguacate encima, también otra pista espectacular y un sabor extra ok, aquí ya le embarré un poquito de frijoles y pues ahí con la mano, usen la mano para poner la carne que ustedes gusten, la cantidad que ustedes pongan, está bien, si le quieren poner poquita carne o mucha, pues está bien bien, aquí está, vamos a hacer esto para acá y ahora sí, le pueden echar el chile que ustedes quieran pueden echar aquí adentro quieren echar aquí adentro o si le quieren echar también un poco arriba como les digo va sumergida en el chile y pero yo, yo le eché un poco adentro y aquí también arriba un poquito porque si lo hice un poquito picoso y no no quiero que se me pase la mano, o sea, está picosa pero se puede comer y ahora sí, las cebollitas se lo pueden agregar ahí lo que ustedes quieran, yo voy a usar la mano miraron que es súper rápido y bien simple que es para preparar la torta ahogada la vamos a voltear acá para que tenga visto todo aquí ahí está la torta ahogada ya como les digo, ustedes la pueden sumergir en el chile sí, depende de lo picoso que ustedes quieran y ahí está, una delicia y en verdad sí se la recomiendo porque es un platillo mexicano típico de allá de Jalisco y sí en verdad está bueno porque ya mucha gente lo consume y si lo consume la gente es por algo porque en verdad está buena y pues yo sé que está buena pero aquí la quiero probar dentro de ustedes oye papá, ¿cómo tú lees el pan? está picosa está picosa pero a ver si no está buena pica una chulada mmm es que como les digo la carne de puerco es muy deliciosa se la pueden comer en taquitos en un burrito pero lo típico para la torta ahogada es la carne de puerco porque la carne de puerco es muy sabrosa y la combinación con los frijoles y el pan bien doradito tiene un sabor, mira chulada y por la cebolla ni se diga recuerden ponerle cebolla un poco de orégano y uno de los limoncitos y ahí está bueno pues pues este pues muchas gracias por verme y ahí les encargo por favor al apoyo y apoyen apoyemos unos a los otros ahí a todos los que me están siguiendo pues muchísimas gracias y por venir hasta la próxima y por favor se me cuida mucho y bye chau chau